¿Cómo estamos? Esto es Noche con Sabor, el mejor show de cocina en Nicaragua. Y fuera, y fuera, porque están increíbles los números de reproducciones en YouTube. Ya saben que si no les da tiempo vernos porque trabaja, porque tenía una fiesta, porque tenía algo sumamente importante, porque sé que la única razón por la cual se perdió el programa, después lo pueden ver en YouTube. Estaba viendo que hay una diferencia como de 20 programas, algo así. O sea, que van casi al día con los programas y puede ver de todo. Más fácil, puede ponerle pausa, retroceder, ver en qué me equivoqué, ver qué le puse, qué no le puse. Así que ya saben, Noche con Sabor en YouTube, ¿ok? Bueno, pues hoy tengo un chavalo importantísimo, me encanta que haya venido. Nos va a hablar, que es un tema que a todo el mundo le apasiona, que a todo el mundo le encanta, la fotografía, pero que a la mayoría nos queda terrible, movida, hecha, deshecha. Nos va a dar unos tips, nos va a dar información, fotógrafo empresarial, profesional, fotógrafo de producto. Una belleza, un chavalo increíble, que se ha hecho camino entre tantos problemas de fotografía que hay en Nicaragua. Nada más y nada menos que Julio Molina, papá. Adelante. ¿Qué tal, qué tal? Hola, qué tal, chef. Qué encantado, y tenés el look así como de bohemio roquero, una cosa así. Look de artista. Sí. Look de artista. Sí. Lo tenés, estoy seguro de que los señores te voy a ver ya así con la colita, te voy a ver así con la barbita, así, cositas así. No, tanto así, pero sí. ¿Qué tal, chef? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Felicitate, por favor. Ya me siento. No, tranquilo. Toma, Toma. Bárbaro. Toma, refrescarte con estos talones increíbles. Ah, fantástico, fantástico tenerte. Qué barbado, qué rico. ¿Qué tal, chef? Me gusta, no hay quien no quiera, porque, a ver, el 99% de las personas que cambian su celular es por la foto. Sí. Y el, creo que el 90% de los hobbies en algún momento de todo mundo fue una foto, ¿verdad? Y tenemos al maestro. Ah, gracias. Y tenemos al maestro. ¿Qué tal? Me gusta, porque aparte de cocinar, fíjate que tengo que poner el agua a hervir, que no la había puesto. Está bien. Así que vamos a ir a riado en este programa. Vamos a ir rápido. Vamos a ir rápido. Mientras pongo agüita en el sartén, te voy a dejar con un tema. Cinco errores, tres, lo que vos querrás. Y te vas a ganar, ¿no? Ah, mentira. Dale. De errores básicos a la hora de tomar una fotografía. Va. Ahora, error número uno. No, a ver, te lo cuento mientras hacemos lo del agua, ¿no? Claro, mientras yo estoy aquí calentando, sacando el agüita para la pasta, vamos a hacer una pasta, pero ya vamos a mandar la receta. Sí, riquísimo. Podamos algo. Ajá. Te parece, mientras yo pongo el agüita, te parece si mandamos la receta. Está bien. Para que estén muy enfocados. Sí. Todos tienen la recetita y vamos hablando de fotografía. Me encanta. Ok, por favor, apunte la receta, tómale lo que sea, tome nota, grábesela. Ahí está. Aquí estamos alistando ya todo. Increíble. Aquí se goza uno. Lindísimo. Se goza uno porque uno tal vez, dice mi productora, son salvajes. Porque tal vez estamos agarrando cosas y el aire. Y así, confiando así. No, mentira. Es bonito, ¿verdad? Es bonito. A mí me gusta. Me emocioné cuando sabías que eras tú, vos. Digo, tú, cuando pasa, cuando uno está viajando y dices tú, que deberías ser tú. La gente se enoja conmigo. Sí, es una jerga popular. El voz, pero el voz no pasa de ser una jerga, es tú. Pero bueno, vamos a ir a nuestra productora que invite a un catedrático máster en español. De la lengua. De la lengua. De hecho, para contarte en medio de la historia, es bonita esa parte de la lengua, pues, de cómo se ha venido construyendo el voy y el tú. Así es. Sí, pues, es bonito. Sería bonito que trajeran a alguien así. Sí, al flaco solo se le sale tú, pero es porque él viaja mucho. Sí, en Bosnia, en Bosnia, en Bosnia tanto tiempo. Viene radioactivo. Qué bárbaro. Entonces, contame, yo tengo una cámara que me agarró el hobby y pasa algo. Frustración se llama eso. Sí. No me queda igual y tengo el lente. Me la regaló un amigo que se llama Juan Carlos, vive en Estados Unidos. De hecho, me hizo un amigo, vos tenés en Facebook, porque puse, ¿quién tiene un tanque de gas que me preste urgente? Y dice un amigo, te regalo uno. Y después puse, necesito una cámara. Dice un amigo, yo te mando uno de regalo. Vamos a pedir el carro, me dice. ¿Quién tiene uno? Entonces, me mandó una cámara preciosa. Bonito. Me frustré, ahí está, loco, guardada. Pero me frustré, me encanta la fotografía, porque nunca me quedan bien las fotos. Mira, regresando un poquito a la pregunta que me hiciste de los errores, el primer error de un fotógrafo o de alguien que quiere iniciar la fotografía. Hagamos algo, dejémoslo en suspenso. Va por otro corte, ¿te parece? Dale. Es que hay mucho patrocinado. ¡Oye! ¡Rohame, venimos! Tenemos el agüita, me emocioné que era bobo y no había puesto el agua, nada. Y estamos en el segundo bloque. Verás que a mí me encanta muchísimo la pasta. Me encanta. Casi, casi, es riquísimo. Y va con todo. Con todito. Yo la he hecho solo con tomate, con cebolla. ¿Sabes cómo le dice? Oye, yo lo hice hace tres días con atún en mi familia. Oh, aquí hicimos una con atún. Con atún lindísimo, atún, mayonesa, triqui-triqui, la pasta. Igual, igual. Y no hay que hacer mucho. Riquísimo. Y llena y rinde. Sí. Y rinde para todo. Sí. Bueno. Errores. O decime vos, esta persona, vamos a decir que te cambié la pregunta. Errores al tomar una fotografía. Mira, el primer error que te puedo decir que hace comete cualquier persona es la composición. Eso es todo el primer error de alguien que podría... A ver, perdón. Que si estás iniciando, aprendes mejor por composición y después el resto... Ok, quiero que sepas algo. Me dejaste peor que antes. Composición y fotografía. Exacto. Cuando componer, por ejemplo, cuando pongas el plato o pongas un pastel, si vos sos pastelero, el pastel que tenga cierta composición, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo rápido de la vida. Yo fui a un cumpleaños hace mucho tiempo. Y entonces, la cumpleañera le quería hacer una foto al pastel. Pero ella se le hizo así como... Y le digo, no, 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 no. Se ve chiquito el pastel. Espera, espera, espera. Entonces, préstame tu teléfono. Y a Vinny le acomode el ramo el pastel. Y le dice, su mismo teléfono, pero con composición. Y ella quedó fascinada. Dijo, esto es otro mundo, dice. Entonces, yo le dije, el secreto casi de toda la fotografía es composición. O sea, darle fondo, darle... Eso es todo. Porque entonces, esa es la magia. A veces, uno como fotógrafo... Perdón, uno como cliente contrata al fotógrafo casi solo por eso. Por su conocimiento de la composición. Puede tener la última cámara del mundo o puede tener un iPhone de lo barato y te hace una bonita foto, pero solo es con el conocimiento de la composición. Claro, que no sea una foto o que a la parte de una señora sacándose un moco. Exacto. Y entonces, que no salga la señora y van a moverlo. Pero eso es todo. No es el error, casi que es lo que hay que aprender, lo primordial. Al fondo, al fondo... Componer. Ahora, ¿tenés que tener una súper buena cámara? La respuesta es no. Puedes tener un iPhone 5, un iPhone 6, un Samsung, una Nikon... El flaco que es 13. Una Hasselblad, o sea, pero todo está en la composición. Y después, trabajar la luz, de qué forma entra la luz, que es la luz de la ventana, que es la luz de la casa. Ok. Este chavalo que está en su casa, te digo algo. Sí. Me hablas y vos sos tan profesional que también me frustro, porque digo, composición, luz, ventana, azotea, que la señora no se esté rascando. Sí. Que no sé qué. ¿A dónde puedo yo agarrar ejemplo? O vos tenés una red... Fíjate que sí. O te das tips. Buena pregunta. Fíjate que nosotros tenemos un estudio en las colinas. Ahí está. Exacto. Que se llama Carnation. Y entonces ahí, nosotros impartimos todos los martes. Mañana tenemos una charla. Todos los martes, invitamos a fotógrafos que quieran aprender o a muchachos que nosotros le decimos la tercera ola de fotógrafos. El semillero, el semillero. Entonces viene la tercera ola de fotógrafos que quieren aprender precisamente esos pequeños detalles que uno da por alto. Entonces, que a mí me hubiera gustado, perdón, que a mí me hubiera gustado tener como escuela para aprender. Sí, adelantarte todo ese proceso que tuviste que aprender a fuerza. Exacto. Yo aprendí eso en cuatro años. Ahora, me decían en redes sociales que el hecho de los fondos. Sí. Cuando tienes un fondo, dicen que tiene que ver mucho, a ver, con la luz y tiene que ver mucho con el enfoque y con la amplitud. Que dice que tenemos un problema. Ajá. Que vos estás aquí, te quiero tomar a vos. Va, va. Y saqué aquí y vos te perdés. Sí. Entonces, sí tiene que ver el mundo externo que está alrededor del objeto. Exacto. Qué bárbaro. Flaco. Qué bárbaro. Ah, flaco. Pase mañana por su diploma. Leí bien que me preguntó una cosa así, mira. Qué bárbaro. Por favor, pasenme esta grabación. No, pues sí. Entonces, eso forma, lo que me acabas de decir, forma parte casi de la composición. Entonces, cómo colocar a tu objeto en el mejor lugar indicado. Entonces, exactamente eso. Si vos te das cuenta que estás en un panorama muy grande, entonces tratar de cerrar el foco. Pues cuando se digo cerrar el foco es realmente la composición de todo. Entonces, vos me decís resumido. Da. Ese chavalo que me está viendo que tiene el iPhone 5. Correcto. O un Samsung S1. J1. Ajá. Lo que tienes que aprender a enfocar, acomodarse y la luz. Ahí eso es todo. Entonces, ahí radica toda casi la magia de un fotógrafo. ¿Ves? Ya vieron, ya vieron. Vos estás en alguna red, ¿le das algún tip en algún momento o no? Fíjate que estoy en Instagram como juliumulina1. Ahí me pueden encontrar. Si alguien te pregunta, yo comprometo a todos los que vienen como vos profesionales en determinada materia a que si alguien después de este programa lo miré en el programa del chef. Fíjese que tengo un problema. Sí. Le pongo tal luz. ¿Me le ayudas? Por supuesto que sí. Comprometido. Comprometido. Y pueden llegar los martes a Carnation. Los martes a Carnation. ¿Qué cuesta? Vale, si en Córdoba es la entrada. ¡Bravo! Sí, y todo es una charla donde pueden llegar a hacer preguntas, a ver cómo es iluminación de estudios. O sea, vayan de un foro, estudios profesionales, por 100 pesos, y bam, 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 te aclaran todo y te pulen. Y ahí estamos yo, Andrea. Allá, 10 martes. Sí. Con mil córdobas. Ponele. Y aprendiste grande. Las cosas básicas. Eso está bello, ¿viste? Voy a poner la pasta. Y, porque ya está hirviendo el agua. Qué rico. Y vamos a un corte, ¿te parece? Perfecto. Vámonos. Ya volvemos, señores. No se muevan. Regresamos y estamos poniendo esto porque vamos a hacer un pollito. Riquísimo. Mira, es una pasta al pesto. Que la podría dejar así. Sí. Pero un pollito. Riquísimo. Quiere un pollito. Un pollito picante. Que haga contraste. La albahaca. Yo traje dos tipos. El pesto se hace con albahaca fresca. ¿Ok? Pero, ¿cuánta gente la puede conseguir? Anduve como en 10 supermercados y solo hay en uno. Porque está escasa. El tema del transporte, etc. El tema de que ahorita, pues vos sabes que hay cierta... Chef, pero yo tengo una pregunta, Chef. Y si encontramos huertos, ¿es posible también? Mejor todavía. Ok, ¿verdad? Mejor, mejor. Había unos huertos allá por Sabana Grande. Hace años. No sé si todavía estarán. Tenía un suegro. Yo creo que mucho iba ahí porque todo era orgánico de Sabana Grande. Precisamente. Como un kilómetro a mano izquierda había un huerto de un chinito. No sé si todavía estará. Yo conozco solo el de Ticuantepe. ¿A dónde? Que está en el kilómetro algo de Ticuantepe. A mano derecha. Conozco un huerto ahí, pero... Ok. Escuchen. A ver, enfóquenme las cámaras porque este es el mejor programa de los 180 que hemos hecho. Nos acaban de dar una dirección. Este hombre no es Nick. Este es el maíz. El pinol en vivo este, brother. ¿A dónde fue? ¿A dónde dijiste la ciudad? ¿Qué dijiste? Ticuantepe. ¿Ticuantepe? ¿A dónde? No sé qué kilómetro de Ticuantepe. A mano derecha. A mano derecha. ¡Ah! O de la atención de la pesadora. Ahí. ¡Loco! ¿Qué te pasa? Más Nicky posible. ¡Ah! ¿Qué le va? No, que hace un mensaje productor a dirección Nicky. ¡Eso no es dirección Nicky! ¡Eso hombre está perdido! Pero sí, ese es un huerto. Pero es un huerto. Ustedes agarran y te dicen aquí, Ticuantepe, tantos pobladores y empiezan a preguntar a la derecha. ¿Dónde hay un huerto? Hasta que miró un huerto y llegan a dónde, Ginotepe, a dónde van a llegar. Increíble. Ya saben, estoy enamorado de lo que decís del curso. Sí. Voy a llegar yo. Voy a empezar a llegar con mi camarita para que me des qué puedo comprar y qué cosita, porque me gusta con mi celular. Fíjate que sí. Yo subo mucho las redes sociales y me interesa tomar buenas fotos. Entonces, te prometo que Bairro Marte me voy a tirar, ¿ok? ¿Dónde la dirección? Bienvenido. Kilómetro, si no me equivoco, es el 13. Entra a Las Colinas. Cámara, cámbale la cara. Primera entrada a Las Colinas antes de Cinsa Plaza Trébol. Ok. ¿Vos saben que tus bróneres tenés socios o algo así? Sí. Te van a acabar. Está claro, ¿verdad? Está claro que te van a decir que te van a ir. Hubiera traído la dirección aquí. Él va. Él trabaja ahí de lunes a viernes. Pero, el que no está seguro dónde es. Lo que ya sabemos es que íbamos a hacer que íbamos a revelar el secreto. Vamos con el tip o el consejo de la noche. Les decía que anduve en... Estaba preocupado que dice que los bróneres lo van a acabar. Sí, ya. La dirección. ¿Dónde vivís más? Allá. Preguntá por mi mamá si no está mi tía ahí vivo. Mira, del triángulo, de la carne asada del triángulo, 33 escuadras para el sur. Ahí déjalo. Estoy seguro que es para el otro lado. El norte le dice el sur. Pero bueno, no, estoy bromeando. Se hace con albahaca fresca. Todos los cocineros, chefs que me miran, que yo sé que me miran, estoy consciente que me miran. Se hace con albahaca fresca. Yo lo voy a hacer con albahaca seca. ¿Por qué? Porque a veces no encontrás. Huele no tan bien, pero funciona. Y la idea es que resolvas en tu casa si por aquí oye motivo no tenés para comprar albahaca, no la tenés en tu huerto, te comas un tipo pesto y eso es de este programa de resolver. Así que si no hay albahaca fresca, ¿cuál es el tip de la noche? Que no es tips, porque en realidad no se hace así. El consejo, la realidad o el tip de la noche como le quieran llamar es, si usted no tiene albahaca fresca, hábalo con secas, hábalo con lo que quiera, pero usted disfruta y coma. Ese fue el consejo de la noche o el tip de la noche. El pollo no le echamos nada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Está preocupado este hombre? Es que yo ayer hice casualmente pollo, fui a comprar pollo y yo lo mariné a mi manera. Lo que siempre hago con el pollo, ya mis televidentes saben, lo enjuago primero con vinagre, lo dejo unos 20 minutos, ya sabes, lo dejo con vinagre, suficiente vinagre y después lo enjuago. Ahí ya está listo. Eso ya se los he dicho en 200 recetas que casi hemos hecho. Así que enjuaguen con vinagre el pollo, bien enjuagadito y después ahí lo tienes. Por eso si vos lo ven está blanquito, está como más rosadito que otra cosa. Entonces venimos y ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a esperar el corte, vamos a ir a un corte, vamos a esperarlo porque me gusta que nadie se pierda en ningún detalle, ¿te parece? Así, vamos a un corte y ya volvemos. Ok, yo creo que hagan conmigo cada detalle, así que por eso no hice nada, ¿ok? Aquí me esperé así, miren el anuncio. Igualito. ¿Verdad que sí? Y así. No, y así, literal. Así yo. Así está. Y este más así, mira, así estábamos. Así. ¿A qué hora? Ok, perfumamos el aceite, romero, para que saquen los tostados, pimienta, sal con ajo y chile. Perfumamos el aceite y tiramos el pollito. Nada del otro mundo, viejo. Sencillo y rápido. Ahí déjelo. full fuego, vamos a hacer el pesto, vamos a combinar albahaca fresca con albahaca seca, ¿ok? Es un experimento, ni yo lo he hecho, pero ¿por qué hago estas cosas así? Loca, ridícula, sin sentido, porque eso puede pasar en una casa, que tienes un antojo y no hay, ala, mira, vamos a ver qué sale, debe salir deliciosa. Y aquí le decimos la verdad. Sí. Vámonos. Un poquito de albahaca, recuerden que la receta indicada es por lo menos dos puños para esta receta. Vamos a agarrar albahaca, que de hecho huele muy bien, seca. Vamos a agregar dos cucharadas. Una cucharada, esto no lleva, esto se lo agrego yo al pesto. Orégano, una cucharadita, queso parmesano, más o menos un tercio de taza. Lo apruebo. Pero como aquí no somos pinches, agregámosle más. Aprobado. Vamos a ponerle un poquitín de pimienta. Sí. Y vamos a ponerle un poquitín de sal con ajo. La verdadera receta lleva peanuts, como almendritas, como maní. no se la vamos a poner porque yo no sé quién es alérgico. Entonces, eso va alérgico vos, vos, vos o vos. Entonces, tenés que preguntar. Hay gente que no la ha probado en su vida. Entonces, no puedes arriesgarte, él no sabe si es alérgico o no. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por favor, dueños de restaurante. Aclárenle cuando sepan que algo, sepan que algo no tiene cosas que pueden ser alérgicas. Camarón. Eso iba a decir como la carne magra, pues. Exactamente. Recuerde que tenemos un supercurso, ¿viste? Este sábado 24, vale 50 dólares, vas a aprender todo lo que quieras, cafetería, panadería y gastronomía. Al día siguiente a recibir este curso, nueve horas bien jaladas, vas a poder montar un mini negocio en el porche de tu casa. Esa es mi misión, así que llámeme en mis redes sociales, Chef Juan Carlos Gutiérrez. Ahí está toda la información, los cupos están limitados. Vámonos. Aceitito. Vamos a ir agregando en hilito. Ay, yo creo que si la conectamos, sería fantástico. Sería una cosa que no tenés idea. Si la conectamos, no tenés idea de que sería una cosa de lujo. De lujo, de lujo, de lujo. Funcionaría. Ahora veamos. Ahora déjame lavarme las manos porque toqué el enchufe y aquí somos bien formales en eso. ¿Ok? Vámonos. Ahora muerzo y funciona, ¿te parece? ¿Ve qué bonito? ¿Viste? Siempre me digo, yo creo que ahí está la textura y la tenemos bien. Déjame ver, déjame apagar. Sí, ahí está bien. Vamos a, un poquito más de licuado. Qué bonita esa licuadora, no hace escándalo. ¿Ah? No hace escándalo a la licuadora. Sí, por favor, es caliente. Para la barra. Y ahí está. Qué lindo. De hecho, me quedó un poquito ralita, pero está bien. Podemos agregarle más parmesano si queremos, pero ahí está bien. Miren lo que vamos a hacer ahora. Miren esta receta, papá. Miren esta receta. ¿Sentís el olor? ¿Sentís el olor? Sí, sí, sí. Tenemos los sabores ahumados de la costra del pollo, del ajo, del chile. Delicioso. La pasta ya está. Ah, ¿cómo sabe que la pasta ya está? Porque son ocho minutos, ya pasaron ocho minutos. Es una pastita que me llena la cena y no la voy a desperdiciar. Comúnmente se ocupa para ensalada, etcétera. Ve qué bonito. Pero puedes usar fettuccini, puedes usar espagueti, rigatoni, lo que vos querrás. Yo esta me la encontré allí y yo no la iba a desperdiciar por nada del mundo. Así que aquí está. Lindísimo. ¿Cómo lo ves? Se ve linda, ¿verdad? Sí. Así no se me olvida. No, mira cómo se va viendo. Qué bonito. Una belleza. Y sustituyo el verdor fresco del verdor fresco de la albahaca con un poquito con los colores lindos que me está dando esta pasta. ¿Ya? Estabas pensando, ¿verdad? Charlo está inventando. ¿Qué estará haciendo? Está bonito. ¿Qué le pasa? Como le decía, chef, yo soy fan de la pasta y entonces estar viendo una receta más de pasta es como para irla a hacer a mi casa. Oye, que te la haga yo. Lindísimo. Qué humilde. Todo esto vamos a hacer en ese curso que te dije. Lindísimo. Son recetas básicas de una cafetería. Todo lo que sea una cafetería gourmet lo vas a ver ese día. Desde la bebida hasta la comida por el postre. Así que los invito que manden esa gente que quiere emprender. Ahí está, vámonos. ¿Vale, papá? Bonito. Si fuera full, si fuera full verde, full albahaca fresca, los colores serían más lindos, ¿verdad? Más intensos. Pero esto es algo diferente. ¿Ya viste? Lindísimo. ¿Qué te parece? Vamos a ir sirviendo la tapo 30 segundos porque quitando esto odio el relajo yo. Vamos esto aquí y tu platito, ¿te parece? Lindísimo. ¿Quieres poquito o quieres bastante? Pues... bastante. Ok. Me gusta. Ey, ya confirmaste la dirección porque quiero ir. no. Pero a ver, te la vamos a decir. Dale. Vamos aquí mientras hacemos esto. Mira qué delicia, brother. La dirección oficial. Es el kilómetro 8.2 Plaza Trebol contigo a Cinsa. Ahí está, ahora sí. Oh, ya sé dónde es. Ahí. Ya sé dónde es. Voy a dar suficiente pollito, ¿te parece? Sí, 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 sí. No, les digo, usen un buen aceite porque esto lleva aceite. Como cualquier comida italiana. Lindísimo. 100% original. ¿Cómo la ves? Lindísimo. Vamos a probarla. A ver qué tal. Mi hermanazo. No te quemes. Los dos, los dos. A ver. Eso está, vamos. Los dos, los dos, vámonos. Qué lindo, qué apable. Vamos a probar un pedacito al pollo. Pollo, más pasta. Más pastita. Le soplo, sí, como todo buenica. Esto se ve, brother. Como todo buen. No tengas miedo, no tengas miedo. Es diferente. Qué bárbaro. Se siente el pesto, pareciera no ser ese pesto original. Riquísimo. Divino. Despedámonos. Redes sociales otra vez. Julio Molina 1 y F2.8 y arroba Carnation. Ahí estamos en Instagram. Y nada, ya saben, los martes tenemos las charlas fotográficas. Igual tenemos el estudio ahí en la dirección que acabo de decir tres minutos atrás. Si no, kilómetros. Exacto, en la red social ahí estamos, chef. Buenas noches, nos espero en el curso. Bye, bye.